Este video llega gracias como siempre a todos los miembros del canal Muchas gracias, me estás ayudando, no sabes cuánto Por favor, hazte miembro para seguir haciendo los videos de Whatafact Aunque estamos desmonetizados Y también llega gracias a... ¿Un mono muy enojado? ¿Qué hay, malditos degenerados? ¡Feliz Día del Padre! Sí, hoy día en WhatafactShow vamos a celebrar el Día del Padre Porque los padres aguantan unas cosas que en verdad yo no sé cómo no se vuelven locos Porque tener hijos es lo más difícil de la vida Sí, lo dije Tener hijos te hace la vida imposible Y los padres tienen que aguantar esto día a día Solo mira el tipo de cosas que tienen que aguantar La hija le hizo tremendo fatality Así literalmente es ser padre todos los días Es una patada directamente a los websites todo lo que tienen que sufrir ¿Cómo no te frustra ser padre si te salen hijos malcriados y te hacen esto? ¿Qué tipo de padre es este? ¿Un Pokémon legendario? ¿Qué tipo de padre es este? ¿Un Pokémon legendario? ¿Todos los días se levantan a trabajar para ponerte comida en la mesa y tú le pagas con esto? ¿Ya suficiente tienen con el peso de la vida que tú tienes que llegar a molestarlos solo para divertirte? Además a esa edad ya empiezan a perder sus habilidades físicas Sí, todo padre sufre de eso y empiezan a calcular mal las cosas Ya está grabando ya Ya ves te dije Este se tiró un clavado olímpico pero al piso Como les digo hay un punto donde los padres dejan de medir su habilidad física y se puede tornar muy peligroso Como por ejemplo cuando invitan a tu papá a jugar fútbol ¡Vaya acá, venida! ¡Sí! ¿Para interesar los pedales de Cosenza? ¡Sí! Se rompió todas las piernas Te estoy diciendo que ya no pueden medir su habilidad física Y aunque estos videos sean graciosos Acuérdate que tu padre siempre estará ahí para aguantar todas tus pendejadas Así que quiérelo Y no seas un maldito degenerado que solo le hace la vida imposible y lo molesta Así que feliz día del padre a todos los padres que ven What The Fact Show Y a todos los padres, bueno, de mis seguidores Que probablemente los abandonaron por ser unos malditos degenerados Y si no lo sabes Ahora ¡Lo sabes! Chicos, miren, es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden ¡Toma! ¿Qué carajo pasó? ¿Se desmayó? Entiendo que te caigas de una bicicleta en movimiento Pero ¿Cómo te vas a caer de una bicicleta estando parado? ¡Este Joe Biden ya no puede más con su vida! Este video fue el más viral en Estados Unidos, bueno, por obvias razones Es el presidente que se cayó de una bicicleta Pero lo más gracioso es que tiene miles de enemigos Y él solito se va a matar por andar en una bicicleta Aunque saben qué, montar bicicleta también es muy peligroso si no sabes cómo hacerlo Y sobre todo si tienes mucha confianza ¡Akangana! ¿Se murió? ¡No, no, no! No se murió, solo se sacó su puta madre ¡Eso pasa por tener exceso de confianza! ¡Ya les dije! Por creerte más de lo que eres Y de esos hay muchos en el planeta Como este guitarrero que no sé por qué se jura lo mejor del planeta ¡What the fuck! ¿Qué carajo quiso hacer? ¿Por qué patearías un basurero? Eso le llamo karma instantáneo Y es hermoso ¿Quién te manda a patear las cosas por la calle? No te están haciendo nada Y me encanta cuando el universo corrige esas cosas Cuando hace caer un presidente Cuando castiga a los fanfarrones Y cuando solo quiere joder a la gente Eso sí que es justicia divina Bueno chicos, ya Esta es la última vez que voy a hablar de esta drogadita La drogadita de Maffe Walker Pero el video más visto de la semana es sobre ella Y tengo que hablar de ella Porque ahora tenemos una canción alienígena de ¿Maffe Walker? What the fuck? ¿Cómo una drogadita que habla idioma alienígena Se transforma en una estrella de la noche a la mañana Esto tiene que parar Ya suéltenla Entras a internet Y lo único que ves es a la maldita Maffer Walker Tanto poder tiene el internet para convertir a una persona que habla huevadas Porque literalmente habla huevadas Y la convierte en una mega estrella del internet Desde entrevistas, canciones y más ¿Cómo se puede convertir en una estrella de la noche a la mañana? No lo entiendo Y lo único que me queda decir es que el mundo está cada vez más raro Pero no tan raro como la pregunta de la semana que está abajo en los comentarios Por favor suscríbete al canal si te gustó Métale su like que me ayudas muchísimo Y si puedes por favor me ayudas a hacerte miembro del canal Que es la única forma que estamos monetizando estos videos Ojalá que puedas ayudarme Así que dígame malditos degenerados ¿Qué te excita? I want my stick but I'm not a stick I'm saying I'm foreign to the fucking head I'm going to command Adiós I'm going to command I'm coming to the fucking head Yo muchachos como siempre Yo soy Mox Paraisede a ustedes acá abajo Y estamos todas las semanas en Twitch Así que pasen a ver Pájenlos a saludar Ahí voy a estar Si no lo sabes Nos vemos este miércoles Ahora ¡Lo sabes! ¡Suscríbete!